Como a la muerte, Mara, no por mí, por mis hijos. En varias ocasiones las familias llegan a su fin y se separan, simplemente por dinero. Eso lo sabe perfectamente la diva de la banda, Jenny Rivera. A pesar de que ella misma afirmaba, no tenía sentimiento alguno de perder la vida, lo que no quería era dejar a sus hijos desamparados. Estuve tantos años sola con ellos, viven aún conmigo, así estamos de unido. Después de que Chiquis Rivera ventilara que sus tíos Juan y Rosy habían administrado supuestamente mal los recursos de la empresa de su madre, el contratiempo en la familia Rivera aumentó un 100%. Mi hija tiene 26 años y vive con mami. Dice, no me voy mamá de aquí hasta que yo me case. En medio de toda esta polémica han salido a la luz diferentes entrevistas, declaraciones secretos. Algunos usuarios de internet desenterraron esta entrevista de Jenny Rivera, donde habla acerca del sentimiento que tiene de que no se cumpla su voluntad. Que vivimos pues fue muy fuerte, entonces nos sentimos felices juntos en unión. La entrevista pertenece a un fragmento de una entrevista que tuvo la diva de la banda con la periodista Mara Patricia Castañeda. En esta Jenny Rivera confiesa, ¿qué es lo que a ella le da tanto sentimiento? Si es que llegase a perder la vida. Me da miedo pensar que vaya a faltar yo, ¿qué va a pasar con mis hijos? En la entrevista, Jenny cuenta que su hija Jackie, quien ya tenía una hija, vivía aún con ella. Todos eran una pequeña familia que no se separaba. Lo que Jenny no quería era partir de este mundo porque no sabía qué sería de sus hijos, no sabía qué iba a pasar con ellos y qué les iba a deparar en el futuro. Triste. Esperas mucho de tus nietos, te dan una enojadita y te dan la espalda. Respecto a la desconfianza que supuestamente Jenny le tenía a sus parientes, existen varios tweets al respecto. Jenny ya hablaba de grandes desilusiones, generadas por sus propios parientes. En uno de esos tweets podemos leer lo siguiente. Para que no suyas después, prepárate. Las desilusiones más grandes vendrán de las personas que más quieres. Pienso que no podemos llegar a ser una carga para los hijos. Este tipo de publicaciones han sido retomadas por Johnny, uno de los hijos de la diva de la banda. Sin embargo, una usuaria le escribió un mensaje que empezó a tener muchísima popularidad. Este dice lo siguiente. Juan, Rosy, Doña Rosa, Don Pedro, por favor miren este video. Tengan conciencia, Jenny amaba a sus hijos. Dios no me permita que me enferme yo de Alzheimer y que no me pueda acordar de mis hijos. Varios usuarios también hicieron notar cómo Jenny era la mamá oso. Este tipo de videos y entrevistas se las están publicando en su canal de YouTube a Doña Rosa, donde en varias ocasiones no habla muy bien de sus nietos, dando a entender que no tienen nada de buena relación con ellos. A final de cuentas, podemos decir que el contratiempo con la familia Rivera está lejos, lejísimos de terminar. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.